El presbítero César Arley Valencia Osa, parroco de la comunidad religiosa Cristo Resucitado del barrio Buenos Aires, desea avanzar con la construcción del templo para lo que solicita a que los católicos sean más conscientes del dar el diezmo. Cinco años lleva de construcción la nueva parroquia de la diócesis de Buga en Tuluá, ubicada en el barrio Buenos Aires. En una primera etapa que ya se ha avanzado, que ya se ha terminado, la primera etapa es la Casa Cural y la Capilla de Adoración Perpetua, que hemos ya venido construyendo especialmente ya hace cinco años y medio que llevo aquí en la parroquia. El parroco Valencia, líder de la comunidad Cristo Resucitado, desea avanzar en la obra a partir de actividades que realiza del diezmo dado por los feligreses. Prácticamente en esta etapa del templo, que ya es la construcción de nuestro templo, ya está la parte de cimiento, como podemos ver ahora, las columnas ya hicieron un primer tramo de la viga de amarre, entonces la idea es continuar esta obra, entonces hemos venido como avanzando poco a poco con esta construcción, ya vamos a cumplir un año de construir el templo, lo que ya hemos construido, lo hemos hecho con mucho amor y con toda la alegría y especialmente con ese gozo que espera la gente, con ese sueño que esperan los católicos de Tuluá y el barrio Buenos Aires. En la construcción de la Iglesia Cristo Resucitado se han invertido cerca de 400 millones de pesos, sin embargo faltan 350 millones para terminar la obra y realizar el techo. Yo creo que si todos los católicos tuviéramos la conciencia y pudiéramos entender desde la palabra de Dios que estamos llamados a diezmar, créame que si todos diéramos una ofrendita cada ocho días como lo hacen en la parroquia, en una urna, cada mes, cada año, créame que tendríamos el templo terminado hace rato. Sí, todos, tuviéramos conciencia de lo que es dar el diezmo, unido a eso pues estamos también haciendo actividades, hacemos aquí zancochos, vendemos lechona, hace poco se vendieron fiambres, tuvimos la oportunidad de vender 305 fiambres que nos han venido, nos ayudaron mucho también para pagar nómina, porque la nómina aquí de los trabajadores cada ocho días es de dos millones de pesos, fuera de lo que hay que comprar material, o llegó triturado, hay que comprar arena, balastro, hierro, chipa, lambre, todo eso. Entonces, estamos haciendo una campaña, ¿qué campaña estamos haciendo? Para continuar esta obra, pues estamos como invitando a todas las empresas de Tulal, estamos enviando un proyecto del templo, de lo que va hasta ahora, pues para que todas las empresas nos colaboren, nos manden, hay una cuenta en el Bancolombia, nos pueden regalar varilla, alambre, chipa de tres octavos, arena, balastro, ladrillo, lo que nos quieran regalar, para que continuemos esta obra, que es una obra de un templo más en Tuluá, un templo católico más en Tuluá. La parroquia ubicada en el barrio Buenos Aires, frente a la vía Río Frío, espera que todos los católicos se acerquen y contribuyan al desarrollo del nuevo templo. Le he dicho a las personas que me preguntan, yo digo, si nos vamos así, dando la ofrendita con amor, dando el diezmo, regalando esta semana que me han dado cemento, ya he recogido más de 100 bultos de cemento. Si nos vamos así, créame que en diciembre ya tenemos prácticamente paredes y ya tenemos el encerramiento como tal, quedando faltando el techo. Si seguimos así con el ánimo de todos, pues yo creo que para el próximo año, a mitad de año, yo creo que ya tenemos el templo ya terminado, si Dios nos lo permite. ¡Gracias!